Hola, soy Bielcano, este es el pre-infantil femenino nivel B de aquí de Boet. Y bueno, un poco la temporada va según lo que teníamos previsto, estamos mejorando, van aprendiendo. Un poco la línea del año pasado, que estamos un poco también irregulares, pero yo creo que es fácil el objetivo que tenemos, que es seguir mejorando, seguir aprendiendo, que ellas también vean que se lo pueden pasar bien compitiendo y teniendo ganas de mejorar, de luchar por los partidos y eso es un poco también lo que nos falta y el objetivo principal es que ellas vayan cogiendo también soltura a la hora de luchar, de querer ir hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!